Yo me voy porque mucho he sufrido Yo me voy porque mucho he sufrido Yo me voy porque el corazón querido Ahorita que quiero tú me desplazas Te entrego el aliento y mi corazón Yo me voy porque el corazón querido Yo me voy porque el corazón querido Yo me voy porque el corazón querido Cuando se termina el baile Yo me voy porque el corazón querido Yo me voy porque el corazón querido Yo me voy, que mucho he sufrido, yo me voy, que el corazón me herido Ahora que te quiero, una desistencia, te trajo el alma en mi corazón Ahora que te quiero, una desistencia, te trajo el alma en mi corazón Ahora que te quiero, una desistencia, te trajo el alma en mi corazón